Es la nariz, tía. Es agua. Es agua. ¿Cómo está? Hace todo. Yo que si quieres te dejo la cámara y te sacas la foto siquiera. Ahora sabe que hay un foto conmigo. No sé. Tiene una foto conmigo. Tiene una foto conmigo. Tiene una foto conmigo. En la foto conmigo. Tiene una foto conmigo. Especialmente. Sí. Adiós.